hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no olvidéis de suscribiros, dadle like y activa la campanita en el vídeo de hoy voy a probar comida estadounidense guala marcos cuántas cosas madre mía luego tienes que lavar bien los dientes que aquí veo muchas chuches estadounidense o americana bueno lo mismo no es lo mismo bueno y qué es lo que quieres probar primero pues no sé esto ala eso qué es lo que es es como un pica pica pero energy es una es un barril energy podrás pero no es pica pica no a ver no sé a ver enséñalo es como una pastillita marcos un momento tienes agua pues yo creo que eso te va a picar mucho eh a ver venga cométela la tienes que masticar vale venga masticala masticala no se ve nada pero mastica claro a ver si cuando la apartas ay tengo cuidado que me haya partido un diente sabe algo no a verle las instrucciones ahora me la tienes que echar en agua o algo es una pastilla efervescente o algo no no a ver déjamelo no no déjamelo entero así a ver es with energy pues aquí no puede nada que tenga que echarlo con agua ni nada en marco bueno pues será insípido bueno te ha gustado sí bueno a ver no tenía nada pero bueno no tenía mucho sabor la siguiente cosa vamos a probar esto esto que es como palomita de chocolate a ver ala qué buena pinta a ver cómo huele no me gusta no a ver pruébalo pero entera me tratará entera en la boca no te ha gustado bulgo desde aquí marco tú sabes que creo sabes que creo creo que no es de chocolate creo que es de cacahuete verdad mmm son palomitas de cacahuete mmm que bueno a ver están buenísimas que rica marco mmm a ver venga que quieres probar más bueno eh segunda cosa tan 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 segunda no tercera no si la tercera esto que es como eso es un huevo de toro jajaja 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 bueno los premios por el de coca cola que es vale eso eso lo había aquí cuando yo era pequeña es verdad sí bueno yo creo que no es tan americano porque también hay mucho en España aunque también en América también lo hay a ver podrás abrirlo sin partirte un diente a ver a ver abierto mmm huele a coca cola a ver pues es que no lo puedo abrir a ver a ver si hago voy a ver ahora ya lo abierto y tiene como pica pica dentro no es verdad a ver alas y coca cola sí coca cola a la vez ¿Ese te ha gustado o no? Estoy observando O sea ¿Qué estás queriendo? Lo estoy como absorbiendo ¡Hala! Eso tiene que tener buena pinta, pero no lo voy a probar Porque no me gusta comer chicle Bueno, no es chicle, es como caramelo Sí, yo creo que es un chicle, eh, ten cuidado Bueno Vamos a guardar No te lo traguéis, si es chicle, eh Que le gusta para doler la barriga ¿Ese qué puntuación le das? Un 9 ¿Un 9? ¡Vuala! Entonces tiene que estar bueno Eh, bueno Siguiente, ahora, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Robar Mira, esto, Marcos Esto es súper típico de Estados Unidos Sí Los hay amarillo, naranja ¿Qué color vas a coger? Naranja A ver ¿Está bueno? Prueba el amarillo A ver, a ver si te gusta ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Que tenemos que decir Que Marco tiene por ahí Un papel para Para echar lo que no le gusta Venga, entero, entero Ahí, mastica, mastica ¿Te gusta? El amarillo está bueno, eh Pero si es el más ácido De todo el paquete Pues es El más bueno ¿Sí? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das a este? Un 7 ¡Hala! Ese sí que te ha gustado Mira, este es típico Es como los lólicos de aquí de España Pero es, mira Más duro No está Y además es de fruta A ver, toma A ver si te gusta Ese tiene buena pinta, eh Ya A ver, yo no sé si lo vas a poder abrir o no, eh Sí Luego también Mientras que Marco abre eso Os voy a enseñar El twist Que diréis Pero si aquí en España hay twist Sí, sí En España hay twist Pero Blanco Es muy complicado de encontrar Y en América Es muy, muy, muy Eh Fácil de De ver Por las tiendas Y por todo Así que cuando Marco lo vio ¿Qué hiciste, Marco? La cogí del tirón Del tirón Ni se lo pensó Mira, ahí está Miniluna Yo creo que Miniluna Está oliendo la comida, eh Uy Y Gala también No para de ladrar No, no puedo abrir A ver si puedo abrirla para arriba ¿Puedes abrirlo o no? Eh Creo que sí ¿Te ayudo? Ten cuidado No te vaya a partir un diente, eh Mira, se ha echado Miniluna, eh Ay, qué buena Bueno, ahora Sé que ya lo tengo abierto Ahora De colores, ¿no? Las caras que pone Huele a papel ¿Cómo va a volver a papel? A ver, déjame olerlo A ver si va a estar malo Que está muy duro, eh No, verdad ¿Está bueno? Ajá Es que está dera, eh Ah, pero está bueno Está rico Mira lo bocado que yo le he dado ¿Sabes a qué sabe? No Ah, melocotón Tiene como una mezcla de frutas, ¿verdad? Sí Esta puede ser como plátano Esta de manzana por el rojo Y esta como de... No sé O de fresa y manzana ¿Te gusta? ¿Ese te ha gustado, no? Ajá Bueno, lo vamos a dejar aquí Bueno, a ver Vamos a por escribiendo Venga Yo te aconsejo Este No, este, este mejor Bueno, ahí dos son casi iguales ¿Cuál prefieres? Este Venga Una cosa, Marcos Tienes que ponerte mucho en la boca, ¿vale? Porque solamente con una gotita no basta Sí, se ha quitado Venga Se ha quitado no La ha quitado Esto se va a abrir Que es diferente Venga No pasa nada, cómetelo, bebe agua y te lo comes Venga Venga, a ver ¡Ah! 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 Pero, ¿qué haces si no te gusta? ¡Ah! 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 ¿Qué te ha pasado, Marcos? ¿Te ha entrado fatigas? ¡Ah! ¡Ah! ¿No te ha gustado? ¡Ah! Prueba el otro Prueba el otro Que dice que está más suavecito Sí El otro tiene que estar bueno ¡Marcos! ¡Ah! 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 Pero no tiene gracia ¡Echa! Venga, vuélcalo Aquí está más suave Está más suave Ahora tienes que mezclar los dos sabores No, o sea, del que tienes en la mano Del que tienes en la mano, Marcos Del verde ¡Venga, venga! ¡Cuatro, cuatro! Venga Es la que está liando ¿Qué te pasa? Me pica ¿Te pica? Ya Pero se dice que está bueno Muy asustado, muy luna y todo Bueno, ahora vamos a ir a poner Twitch Venga, Twitch blanco Bueno, ¿cuánta puntuación le das al líquido...? Un cero Ácido, ¿sí? Vaya tela Vale, yo creo que este es de chocolate blanco No, yo creo no lo es, ¿por qué lo pone en el papel? A ver Este tiene que estar súper bueno ¡Ay, ten cuidado! Está súper blandito, es que hace mucho calor aquí en Málaga Uy, la está liando, Marcos, la está liando ¿Cómo está ese tuit? Buenísimo La está liando, ¿eh, Marcos? ¿Te gusta más ese o el del chocolate típico de aquí? Este ¿Sí? Pues... Siento comunicarte que aquí en España no lo vas a encontrar mucho como ese Va a ser muy complicado comprar un Twitch blanco Póngalo igual, papi Pero si nada más que tiene ese No, hay otro Bueno, aquí tiene una lata También, tenemos que enseñarla Que es de naranja, ¿no? Es orange De Goku Y es de Goku Y este es... es de Ocean Boom De Goku Eso que es otaku, ¿no, Marcos? No ¿No? Entonces, ¿qué es? Es... Anime Ah, anime Eso le gusta a Lucía, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a probarla Mientras que te comes el Twitch Vamos a probarla A ver qué tal A ver si está buena o no está buena Vale Dicen que es refresco Refresco de naranja Así que yo creo que más o menos tiene que ser como la Fanta naranja ¿Tú qué crees? Ya está ¡Hala! Uy, está todo duro Vale, vamos a mirar de qué color es Vale, transparente, ¿eh? ¿Transparente? Mmm... Eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? Naranja A ver... Es agua, Marcos A ver, enséñalo, enséñalo Es transparente Oye, pues... No sé yo, ¿eh? ¿No te ha gustado o no, Marco? ¿Te ha gustado? Uh-huh ¿Está rica? Me ha gustado Y me voy a comer más Twitch ¡Qué rico! Mmm... Este Twitch está buenísimo Y... La verdad es que es de naranja El de Goku Yo creo que me la voy a poner de adorno en mi cuarto O sea, no la voy a tirar ni nada Porque está muy bueno Bueno, pero vas a base a lo que tiene dentro, ¿no? Vale Vale, vale Entonces, sí Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo? Eh... Aparte del Twitch Me ha gustado ¿Dónde está? Esta Ah, esta de aquí, ¿no? Sí, esa Esa está buenísima, ¿eh? Además, dicen que es súper, súper típica de Estados Unidos Esta para mí Me la como Bueno, ¿qué más? A ver El Twitch Esta Y qué más Eh... ¿Este está angustado? ¿No? Esto es pica, ¿eh? Y... ¿Y con papá también? ¿Sí? Qué guay Pues venga que lo voy a preparar todo para probar todo lo que queda Las galletas estas Esa chuche Esos dulces Las palomitas que vamos a hacer en el microondas Estos chocolates blancos que tienen una buena pinta, increíble Por cierto, vamos a probar Huevo de toro Y huevo de camello Y huevo de... Eso es chicle Eso no es huevo De cereza, ¿no? Chicle de cereza Le vamos a dar a la papá de probar ese líquido, Marco Sí, sí, sí Sí, porque no le sabe Y también estos pescados Sí, que supe un montón Se llama Swedish Fish Ah, qué guay Yo me amoro por probar esto Y esto tiene que estar bueno Pues lo vamos a probar en High Family Team Sí Así que nada, Marco Despides Que nos vamos Y bueno, chicos Hasta aquí el video Si os ha gustado Dan like Suscribiros Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!